Así, bien formados, bien formados, bien formaditos, sin tener errores, les digo, la defensa se pudo, si la vamos a agotar, la vamos a agotar, no vamos a ir estudiando, vamos a ir con la bola con todo, entonces nada más, sí, chavos, échenle ganas, dense confianza, siéntense seguros, échenle ganas, ¿no? ¿Tu nombre mi hermano? Juan Pérez, ¿el equipo? Gladiadores, ¿qué se siente para estar acá? Pues se siente chido, se siente bonito, porque ahora sí que es un equipo de puros cuates, y gracias a Dios se nos dio llegar a la final, ¿estás nervioso? Un poco, un poco, pero es normal, ¿a quién lo dedicas? El partido se lo voy a dedicar a varias personas, en especial a mi madre que está en el cielo, a Dios, a un amigo que no puede estar presente con nosotros, Julio, este va por ti, carnal, va para él, para todos los jugadores y la familia de los jugadores. Listo, carnal. Muy chingón, carnal, ya sabes, como siempre, en este bonito deporte del fútbol, tratamos de siempre llegar hasta aquí, hasta lo último, para quedar satisfecho con toda la banda y con los dirigentes de este equipo. ¿Están nerviosos? Algo, algo, como cualquier final, pero ahorita se sale en el partido. ¿A quién lo dedicas? A toda la porra, a mi familia que me vino a apoyar. Listo, carnal, disfrutó, dale, gracias. Y los aplausos a los dos equipos, los aplausos a los dos equipos, ya que están así, haciendo presencia de, hoy en los finales, es la primera A. Muchas borras, el aplauso para los dos equipos, que se escuchen los aplausos. ¡Gracias! 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 La verdad que el jugador considera que más falta en el jugador se quita el primero, se quita el segundo vienen los de blanco, lo van perdiendo uno por cero claro, 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 claro esto puede ser el gol no es fácil, fácil esto dice el trofe, determina que es uno tiene 17, 40 es ausente le intento pegar, no salió lleva a su compañero partido que ambos equipos siento que se siguen respetando mucho ya vienen los de blanco ya vienen los de blanco y andaban sacaron las papas del fuego soltó el alón la primera parte para el equipo de San José y todos sus amigos que hicieron un buen partido inicia lo que es el segundo tiempo gracias 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 La tarjeta preventiva La tarjeta preventiva La tarjeta preventiva Pa war con su La tarjeta preventiva ¡Gracias! 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 ¡Déjenle el gol! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.